Empezamos a grabar. Me encuentro en la edad digital, mi nombre es Ricardo Juan Ángeles y vamos a hablar un poquito de lo que son las fiestas, por ejemplo, las fiestas de los amigos de las personas. Muchos alumnos tan importantes que tienen dentro de las fiestas, lo que son los amigos, los grupos, pero hay mucho trabajo detrás de ellos. Mucho trabajo con los sistemas auditivos Tiger, y nos dedicamos a Sonrisa, y así veremos las mujeres que están pasando con ella. Bueno, todo empieza donde estamos en la jodeja, o lo que se guarda el equipo en casa de mi amigo. Ahí nos presentamos a cierta hora para poder llegar a la fiesta. Bueno, somos dentro de los primeros en llegar a las fiestas, y empieza nuestra tarea. Hacemos bien probar a las ocho de la noche. Entonces, hay dos empresas antes, para poder llevar a cabo lo que es el espacio. Hacemos las pruebas necesarias. Desinstalamos todo. Empezando desde que se guardan las cosas. Para la camioneta es un trabajo muy pesado. Estar cargando todo. Tiene que llegar a la fiesta. No, no, no. No, no. No, no. Los movedos en容era del primer lugar. forty-uncho. Intentraumuz con la integración tamenada de académico. realmente. Entonces, denunciar el nombre de una persona. y hacemos unas pruebas para ver el nombre de la persona y para escuchar el resultado y para escuchar el resultado Bueno, ya paso mucho más del minuto. Ya estamos por los dos minutos en sección.